Vale... Vamos a ver... Me he compartido el directo... Se ha actualizado el TCP A ver si ya se puede jugar con amigos Y esta el Discord... Vale, el Twitch no, así que puedo ir entrando Vamos a actualizar el Discord Me dará tiempo Mira, no le he cambiado el título, espera Vamos a cambiar el título, que los androides ya los hemos vencido Vamos a ver... Espero que se salga así... Espera... Actualizar cambios... Vale, a ver si se ha actualizado Fue cierre volviendo... Igual como ya lo he empezado A ver, voy a ponerle control a ver si lo puedo ganar desde aquí Aquí ya lo pone cambiado Igual es cuestión de... De tiempo que lo cambie Voy a dedicar volumen al móvil Vale... Compartir con Discord Aquí mismo... Aquí mismo... Aquí mismo... Ah, ahí está... Está compartido... Ahora solo se espera... Y a matándole... No me he puesto a hacer alguna misión secundaria... Alguna cosa y así... Aunque no he hecho el entrenamiento de... de esta al final de piccolo habla con chichi será como Gohan, ¿verdad? ajá sí, ya está vale hoy no sé si he puesto bien la cámara o no mandó medallas de tenía también para hablar con Mutenrosi justo ahora hay vídeo voy a ajustar un poco la cámara un poco más baja soy de apoyarme en la mesa ya está oh, se han hecho mayores el regreso del monstruo Bu Bu se escribe Bu a mí no me jodas lo he escrito mal no, se escribe no, se escribe tío lo han traducido que es que se escribe Bu o igual Bu es el gordo y Bu es el ah, vale no, es traducido que lo han traducido y punto yo no sé para qué traducen estas cosas te lo juro eso es que que bo decía yo 16 oñitos ya Gohan Bueno, te estaba contando un poco cuando vas a hacer un superhéroe estoy por cambiarme la cámara al otro lado porque tengo un problema que es que aquí no la veo Cago en el puto Steam ¿Ahora qué hago yo con esto? Ah, sí Joder, puto Steam Ya está Steam no, coño Twitch No sé por qué dice Steam Bueno, ya está Vamos a ir a clase ¿En serio? Sí Es extraño que habíamos hablado de ese super drink de todo el mundo Mira, sus futuras cosas Sonido La gente, por fin, está pronto. No, 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 no. ¡Ah! Es que, si, la gente y los bravos, es que, es muy difícil. Bueno, en fin. Relleno. Ah, que voy a tener que jugar al béisbol. ¿Qué es la chava? Bueno ¿eh? Nada de saber ¿Oye? Nada más rápido lo que he pensado Su puta madre Me ha eliminado, tío Strike 3 Gohan, eres un poco mierdas Vale Vale, vale 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 Un día Puta cámara A ver, así, a ver si mejor Uy, igual se está yendo poco el juego Pongo a cambiarlo deteniendo de cada juego Mami, agua, ahí Vale Sí Duelo, ¿y québaya? Sí Aquí no está No, no. 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 ¿Cuándo has llegado? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si te ha llegado a un poco de papá, ¿verdad? ¿Qué? Si, si te ha llegado a mi casa, ¡muy bien! ¡Muy bien! He llegado a los santos, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. No había escuchado. No pensé que estaba con algo que no debía. Mujeramente. No, no. No, no. No, no. No, no. No se la escucha ahora, ¿qué ha pasado? Está bien, falta el cable. Joder, ahora presenta el cable, ahora lo traeza Bulma. ¿Cómo odio estas misiones de relleno, tío? No te lo juro. ¿Cómo un puto vídeo odio esta? No le están tocando los cojones, de un lado para otro. ¡Me he puesto los cojones. ¡Me he puesto las piernas! ¡Jeっぱ我就..." ¡Me he puesto las piernas, ¿que lo llevaba? ¡No me he puesto! ¡Papá, te lo llame! ¡Me he puesto las piernas! ¡No me he puesto las piernas, te veo! ¡Papá, te diré! ¡Si te he puesto! Sí, 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 sí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada que hacer. ¡Aaah! ¡Me助que! ¡Los muertos! Eh, ya salgo mal. ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! Que pesado las cosas raras. ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! Por eso no me gustaba Gohan de adulto. Ya me acuerdo porque era. Bueno, adulto. ¡Los muertos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es? A poco. ¿Veis también a Booma? ¿Do you see Booma? ¡Oh, Gohan-san! ¡Sí, estoy aquí! ¡No, no, pero... ¿Qué? 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 En el campo de la ciudad de la Biblia, ¿verdad? En el campo de la Biblia, ¿verdad? ¿Es un papel de la Biblia? ¡Sí, sí! De hecho, es un papel de las cosas que se han reducido. ¡No es nada! ¡Gohan-san! ¡Entendido! No, eso es la solución. La misma cosa. Mira el problema. Y no le funcionan. ¿Y quién es? ¿Ey la verdad? ¿Ey? Está bien, hace tiempo. ¡Ah! ¡Y si! ¡Pero con su padre! ¡Pero con su padre! ¡Que se me ha caído! ¿Yo? ¿Pero con su padre? ¡Pero! ¿Que esto es cierto? ¿Vuelve con su padre? ¡Gracias! 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 Sistema deatan... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Piccolo! ¿Qué es lo que haces, Kurilin? ¡Ah! 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 ¡Kurilin-san! ¡Piccolo-san! ¡No te enseñaré a la iglesia de Dios! Might a fail. Dolores estamos ni convencionados. Dentro de 어때? ¿Habriendo aquí entonces? ¡En serio! ¡Espera! ¡No! ¡Echo! ¡Pero! ¿Pero a que lugar? ¡Que típico mettre en lugar de gohan! ¡Oh! ¡A sudden, de repente! El ha de indecirla de Goku, hijo de Gohan, porque sus nombres se parecen. ¿Dónde ha sido un día? ¡Echo es la complicación! ¡Echo tiene mucho gracia! Más que hable en plural. El plural es magistético, pero es que no. El de falso-mobestia. Creo que era magistético, no me acuerdo. Porque se hace un puto superhéroe. Porque se aburre, o no tengo que luchar. Si si no, si no lo hagas, ¿eh? Agustín Y ya se ve a Goten ¡Qué malos son, Goten! Tengo unas ganas de ver la oscusión. Es un glote de su padre, básicamente. Bueno, y Gohan también. Lo único que cambió era el puto pelo y ya está. ¿Qué? Super Saiyan... ¿Qué decías, puto hermano de mierda? No puedo creerlo. Pero... Tu puto hermano es mejor que tú. De hecho, se transformó al primero en Super Saiyan 3. De hecho, Gohan creo que no podía hacerlo. No, sino el super. Pero creo que durante todo Z no lo puede hacer. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Como me dejen empezar a cozar bien y por otro lado ahorita. Se ha ido más rápido a la mia para... Gohan... Y todo lo demás. Me voy a estar usando todo el rato esto. Eh, me va la vía Eh, no te pude esto, eh Ya, me he dejado de hacer Esquivado, chaval Como spamea ataques, el cabrón, eh No me dejan ni recuperar energía Como mola A tu casa, bastard A ver si le hago a ruptura Oh, más que No, más que nada No, más que nada No, más que nada Me le queda poco de vida No, más que nada No, 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 no. Bueno. ¿Eh? No, 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 si no me gusta, si no me gusta... Es un pringado. ¡Eso es que te da miedo! ¡Es un pringado! Mi hermano... ¿Por qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Había? ¿Había? ¿Y tú? 15 en comida ¿Por qué todas las mujeres en comida? Se supone que esta es lucha ahora No me jodas Me cabrea, eh Que todas las tías están en comida Wow, y en este torneo está muy guapo El combate entre Trunks y Goten Parece que está en este torneo Y sería muy guapo ese combate Tengo una ganas de empezar el torneo Y por supuesto Por lo tanto, por lo tanto, Goten Mi padre también va a ir, Tengkaichi Sí, sí, en general O sea, da igual que sea, Vegetta No tengo que dedicarse a tener hijos Que luchen los hijos Vale Vale Tornito rico rico Tornito rico Por lo tanto, bueno Así que... Ah, ya estamos Si continúas no podras hacer la siguiente Sigue completas el juego Haz 80 días y preparadme No, 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 no Informa a la Starbucks y de todo Vale No hay igual Todo listo ¡Oh! ¡Es como un poco de agua! ¡Gohan! ¡Es tarde! Perdón, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡El Sr. Satan! ¡El Sr. Satan! ¡El Sr. Satan! ¡El Sr. Satan! No le pongan el O, como si fuese un día. El Sr. Satan. Tu hija Videl es mil veces más fuerte que tú. ¡El Sr. Satan! 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 ¿Has visto tu padre? ¡El Sr. Satan! No solo a eso que hace para volar, es más fuerte en general. Pero tú... ¿Equiparemos esto un poco al fútbol, vale? Es lo que estaban diciendo... Vi una entrevista a una jugadora de baloncesto y es lo que decía. Yo me hice famosa porque me sabía pasar la pelota por detrás de la espalda, ¿sabes? Para hacer un cambio de mano. Y ahora eso lo aprenden los chavales a los 8 años. O sea, igual no son mejores en sí, pero tienen más habilidad. O sea, igual fallan en otras cosas y no son mejores porque les falta más disciplina o más puntería o lo que sea. Pero, en tema de habilidad, son mejores. Es como en el fútbol. Antes si nació una Scorpion o una Klygrana era Dios. Ahora lo hacen chavales en el parque, ¿vale? Entonces esto es un poco igual. Es como... Sí, a Goku le costó la hostia y ser Super Saiyan. Lógicamente, como ya sabe cómo, cuando entrenan a su hijo, su hijo lo consigue antes. Y Goten, pues, lo consigue aún antes. Cuando sabes hacer algo, o ya está algo inventado, siempre más fácil. Que las generaciones siguientes la aprendan antes. Porque ya lo llevan viendo desde siempre, no lo han tenido que inventar de cero. ¿Hm? Es verdad que Goten no conoce a su padre, es la primera vez que le ve. Es extraña, que tengo una aureola. ¡Jesús! Que raro, se me hace ver así allá, ancha, tío, con brazo. Qué malo, ¿no? Imagínate. Qué bien, no, no, no. No, 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 no. ¡Gracias, Uniradababa! ¿Qué tal? ¿Eso es el espejo? Pues, ya está aquí. ¡Hostia! Ese... esa es de Krilin y de... ¿La robita quién es? Tiene unos ojos de Clint, es de Clint y mi número 18 Tenían una hija, no me acordaba de eso Ah, no, no se enfrentan entre ellos Hostia, es verdad Se hacen como un traje en plan En plan muy cutre de somos una persona Pero son los dos subidos uno encima del otro o algo así Es que tengo muy olvidado esto, pero Uy, eso me gusta Creo que tengo un Trunks ¿Dónde estás Trunks? ¿Dónde estás Trunks? A ver, pero es muy pequeña, tío, para congoerte Hay algo morado Ah, Trunks está ahí, joder Así no, se hace algo raro Otro musicotens en este torneo Vamos con lo bien que era Mira, mira, hay muchas habitaciones Sí, pues, por eso Sí, sí Oh, oh, a- Espera ¡Adiós! 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 Es que andas persiguiéndole todo el rato. Trunks no se parecen nada a Vegetta, sinceramente. Goten sí que es igualito, tío. Pero ni siquiera en forma de ser se parecen Vegetta y él. Trunks no es tan orgulloso ni así. Es más travieso, más cabrón fetes. ¿Ves? Trunks es como más cabrón fetes, más pringado. Es más Bulma, sí, sí, es más Bulma. Y esa malicia, esa picaresca, es ser cabrón fetas. Bulma era muy así de querida, ¿eh? Bueno, Goku era pequeño. ¡Qué tonto, Goten! Me encanta a Goten. Es que la liaban de alguna forma en el puto torneo a estos enanos. Pero ya no me ha borrado mucho. La liaban de alguna forma en el puto torneo, no lo sé. Igual el señor de Karakaiza, uh. La pool no organiza ninguno. Eso fue Excel. Ya no me acuerdo, tío. Tengo, tengo esta saga, o sea, me acuerdo más de lo primero que de lo último, de la combo zeta. No sé, porque me acuerdo mucho más de Raditz, Mapa, todo eso. Yota, es que me suena el traste, tío, un montón. No sé si se ve en este torneo, ¿no? Ahora me hace falta Santi. Que se que se acuerda de todo. Que también, siendo justos, me vi esto hace... 20 años, algo así. No sé, tendría 8 o 10 como mucho. O sea, hace 20, 18 años, vale que me he jugado muchos juegos y te lo van recordando. Pero claro, te recuerdan ciertas cosas, no todo. Buah, no, bro, estos. No me acordaba de Sinto. No me acordaba de Sinto. Vale, vale, vale. Pero bueno, si no me acordaba de Sinto. ¿Cómo se hace una fiesta? Vale, lo demás, esto sí me acordaba. Estas mojitas. Demás, los jodidos, Vegeta, cuando... Cuando le ponen la M. 1回戦の第6試合では そして1回戦が始まり 続いて第2試合はしかし そのうちわかりますよ でも危険する あ、あの危険ってそうだ で、何なの? 彼は元この星の神 で、で、 ノア、ノアが誰ですか? どうしたい? よ、ユーセイ! え? え? その続く第3試合で ビーデルは スポポビッチと戦っていた 実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが 異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められている ザーバルには発言されている あ、正しい エリカは他の気を足りよく、 くるくない ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No va a cambiar el nombre del directo al final. Si, por la vez, no lo haré. Si, por la vez, no estaba en la cara de los mados. ¡No puedo, por la vez! ¡Muy bien, Son Gohan! Yo creo que no vamos a acabar en este directo, vamos a tener que hacer otro. Bueno, dos por Sapa ha estado haciendo, así que no me extrañaría. Pero es que tiene mucha cinemática, tío. Todavía no hemos empezado. O sea, ¿cuándo llevamos de cinemática? Igual diez minutos, eso no es broma. O sea, no se ha quedado ni en la puta cama después de agregando una paliza y te va a hacer caso cuando llegas que te vayas, que te vayas. Gohan, es que eres un poco tonto. Vale. Ya deberías conocerla a lo siguiente para saber que va a hacer lo que le salga en la punta a la polla. Entonces, ¿cuál es suerte? Pero, ¿qué es el Chpopovic y Yamun?" Que fue lo que tenía que ir a la punta a la punta a la punta. La maja de que a Purina no había tomado en la punta a los matizos rubíes. Es que no necesitaba que los humanos rompieron una punta, pero no necesitaba que los humanos rompieron. Y entonces, ¿con qué semana que la punta a la punta a la punta? No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que lo debo volver a la idea, ¿que si no me equivoco? Para mí, es necesario que lo hacerte. Es que creo que me encantara. Es que creo que la oportunidad de volver a la imaginación. No sé si puedo hacerlo, pero es que no lo haré. Es muy triste. Pero... Vaya, se ha dado cuenta. ¡Sí! ¡No te vas a morir, Gohan-kun! Si no te vayas, no te voy a ir. ¿Estás bien? ¡Vamos a ir a los delitos! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Estoy harto de cinematografía. Eso tengo que hacer. Dale. Tengo aquí un entrenamiento de camino. Para ver... Deberíamos hablar con este. Me ha dado una secundaria, pero yo que sé. ¿Qué? ¿Qué? Que... ¿Qué? ¿Qué? No... Jajaja Vale, que les parta la cara. Me parece bien. Ya, a mí también me hubiese molado luchar en un torneo, tío. Una ronda o algo. No, la de Clidin o... Aunque es cosa que cuando lo hemos pingado, yo que sé, tío. Incluso manejando a Videl. Vale. Nivel 62, ¿eh? Tiene más nivel que nosotros. El puto Freezer este. No podemos confiarnos mucho. Lo único bueno es que ya conocemos sus técnicas. Bueno. Y si quieres, no tiene más nivel. Buenas. Vale. El puto Freezer. Marjano. Me la gente encerra. Vamos. Vamos. Not. Vamos. ¡Hala, hala, hala! Me ha rotado la defensa, me cago en 10 Ya está Me ha puteado a saco, tío Está jodido la cosa, eh Es que tiene mucho nivel, joder, y vuelvo a hacer lo mismo Es que no tengo dos técnicas A puñetazo limpio no voy a poder Uff, tiene pelado Joder Se ha cansado, joder A ver, si estamos destransformados ¿Por qué? Joder, hemos estado destransformados Joder, hemos estado destransformados ¿Depas de cuánto tiempo? Como filigollas Oh, 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 estamos jodidos, estamos jodidos No, 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 eh, no me ha dado, no me jodas Vale Vale Está cansado Necesito recargar energía A ver si me deja A ver si me deja Vale, ya está Al menos ya no nos destransformamos Vale 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 Como nos dé una, estamos jodidos Vale Uy, lo he esquivado ahí, pelado Vale Vale No puedo hacerlo en ninguna técnica A puñetazo limpio Ya está Si no me hubiese pillado con esa secuencia hubiese sido muy fácil Pero... Como me ha pillado con esa secuencia mejor yo vivo Le hemos vencido pero es justilo Vale Vale Uy, dos me vayas Qué ricas ¿En cocina? Ah, bueno, en divino En divino los dos Vamos a poner en divino Vamos a poner en divino Comunidad Comunidad Divino ¿Y con quién tendrá? Con... ¿Con quién tienes inercia? Vamos a ver Ah mira, tenemos a Videl sin ponerla en el solo Tiene con Kaito y con otro que no ha salido Vale Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Al gato lo vamos a poner Por aquí A Videl de la cocina Que le vamos a poner supongo que Videl ¿Con quién tiene? Con Gohan Bueno Pensé que con Chichiro el tendría Y en divino Aquí Vamos a poner este De fin sin ercia solo con este Así que Le vamos a poner ahí Esto Un momento Vale, aquí tenemos para entrenar Vamos a ver que podemos aprender Nuevo Vamos a ver si puedo Subir Mira, esto puedo subirlo Esto puedo aprenderlo Puedo subir esta pasiva Vale Vale, hemos mejorado ataques que teníamos Además los teníamos puestos Si no me equivoco El ataque super dragón y todo eso Vale 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 El nivel de comandado 65 y 75 No cumplimos Las cosas Pues vale, pues nada Misión principal y ya está Bueno, tenemos otra secundaria aquí Que no sé si pasaron por ahí A ver No sé, vamos a pasar por aquí No, no nos marca la La principal Pues vamos a... Tengo que dar un robo de la hostia ¿Es lo que digo? No me apetece Me apetece Me apetece ir a la principal Porque... Hemos tardado la hostia En cinemáticas Y mierdas Así que paso a la secundaria ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, no ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Vávidé no es la célula! No se mueve ¡No se mueve! ¡Vavidé no es el que usted está! ¡Vavidé no es la célula! ¡Que no está ahí! ¡Vavidé no es la célula! ¡No es la célula! ¡Vavidé no es la célula! ¡Vavidé no es la célula! ¡Déjame! Me encanta esta célula Que es una célula de la célula De ahí Vajen Sí Ya tampoco lo Bueno... ¡Oh! ¡Kibito! ¡Oh! ¡Oh! Y a tomar por culo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡S-Shiwato! ¡Oh! 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 Joder, Piccolo, ¿en serio? ¡Kuriri! ¡Piccolo! ANDERischer ¡No se pudo mal! Esto está perdido en el mismo lugar. ¡Oh! ¡No se puede ser, no se puede queiga! ¡Ah! ¿Nición? ¡No hay nada! 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 ¡No se puede llegar! ¡Nosotros te싱amos! ¡Suscríbete! Así que es bastante probable, ¿no? Vamos a copiar Si podemos subirle algo Vale, primero habrá que subirle A Goku Vamos a ver que puedo aprender Ya, tiene esto Aprender Esto Tengo que comenzar al nivel 3 Otra pasiva Pasivas a toque Y la vegeta Vamos a ver la vegeta Solo esta vegeta Bueno, la vegeta con la peluquita No puede mucho Vale Solo tendré este ¿De qué? Vale, Goku por dos Te he mirado hacia ahí Te he mirado hacia ahí No, hacia ahí, aquí ¿Llegas? Si, si Si no te bajaba a comprar en un momento Vale, golpe, martillo, dragón y bomba de energía ex Pues Tengo... No tengo tantas monedas Monedas B, eh No tengo tantas monedas No tengo tantas monedas No tengo tantas monedas O entre tantas monedas Y la rotura de guardia No tengo tantas monedas No tengo tantas monedas ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 que me haga todo perfecto Se acaba la victoria porque tú no sales. Vale, le he visto bastante. Esto lo quería comprobar. No va a ir en plan guarro, que esto es victoria. Te lo voy a hacer. ¡Quieres! y 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 ya está se acabó se acabó y 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 vale vamos a comprobar wow como esquiva me esquiva todos los ataques cabronazo no 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 esquiva, esquiva, esquiva y le he quitado mucha vida eh y 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 en galleta y 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 la mierda de me la he cargado como he querido chaval una vez que sale sus movimientos con Gohan me ha jodido bastante pero con este me ha dado po' golpes tío y tarde has llegado eh Santi ya llevo casi dos horas de directo casi más más de dos horas llevo ya y 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 hay mucha gente que leer le cuesta pero luego se lo pasa bien yo es que dudo mucho que haya gente que lo pase mal leyendo como tal tienes que encontrar algo que te guste eso sí pero pero que da pereza a mucha gente sí era súper obvio trunks veje que está gustando de niños pues que os mola el idea o que que yo lo organizo rápido eso habría que ver uno que nos gustase a los tres por empezar con él y 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 ragnar ragnar deja el suelo de la cocina venga y 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 dices que es papá y cobramos indemnización de lo de maltrato y que haga eso es muy cabrón pero bueno muy cabrona solo hacen las tías no sé si un tío puede solicitar eso o no pero bueno los casos a tíos son mínimos y los que lo sufren tienden a no denunciarlo y 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 ya no creo que me quede tanto de directo yo creo que el siguiente lo acabamos jueves vale el viernes me tomaré un descanso seguramente y la semana que viene empiezo Master Hunter y me quedé del personaje antes bueno ni tan mal bien pues nada chicos bueno chicos May que es la única que está eso es todo hasta el siguiente vídeo adiós